... Hoy y mañana aquí nos reunimos... ...los 30 puertos europeos más importantes del mundo... ...nos reunimos empresas energéticas de primer nivel... ...empresas de transporte... ...los tres corredores que tienen un nivel muy alto... ...el presidente y muchísimos profesionales... ...para hablar de los temas más importantes... ...que ocupan a los puertos... ...transición energética va a ser un tema muy puntero... ...que se va a tratar y Huelva tiene mucho que decir... ...en transición energética... ...lo creo que es muy importante también un dato... ...el dato es que las conclusiones de esta jornada... ...van a ser las bases y recomendaciones... ...de las próximas directivas de la Unión Europea. Los corredores ferroviarios en Europa... ...van a suponer un antes y un después... ...para el desarrollo económico y social de la sociedad... ...son proyectos estratégicos que repercuten directamente... ...en las empresas y en la sociedad... ...dice la Unión Europea que de aquí a diez años... ...se incrementará un 50% el tráfico de mercancía... ...entre Andalucía, el sur de Europa y el norte de África... ...y nosotros tenemos que aprovechar esta ocasión... ...para hacer ese nudo de conexiones entre Europa y África. Y es muy importante porque se abordan temas fundamentales... ...se abordan temas que tienen mucho que ver... ...con la situación que tenemos actualmente... ...con las previsiones que tenemos en cuanto a la evolución... ...en las necesidades de suministro... ...en cuanto al tema energético... ...y también en cuanto a los retos de transición ecológica... ...y transición energética... ...huelva va a jugar un papel fundamental... ...en estas materias y en estos retos... ...que tenemos como civilización... ...no solamente porque tenemos la oportunidad... ...debido al enorme peso... ...el importante peso que tiene la industria... ...en la actividad de Huelva... ...en la economía de Huelva... ...de la ciudad y de la provincia... ...sino también por la importancia... ...y el papel que juega el puerto de Huelva... ...como nodo logístico principal... ...en el suroeste de Europa. Para nosotros esto es muy importante... ...porque significa participar, formar parte... ...de toda la regulación europea... ...que va considerando como preferente... ...ese tipo de puertos... ...puertos que están en un corredor... ...y puertos que están en el core network... ...en la red básica... ...y también es muy importante... ...desde el punto de vista financiero... ...porque nos permite optar... ...a fondo europeo... ...en distintos programas... ...que se están articulando... ...a escala europea... ...esto se va a plasmar aquí... ...es decir, en este evento... ...se va a poner de relieve... ...efectivamente este avance... ...que hay en el puerto de Huelva... ...como lugar de referente... ...en el sudeste... ...sudoeste de la península ibérica... ...conectado por un lado con tierra... ...como bien sabemos... ...con Sevilla y de ahí... ...para el resto de los corredores... ...fundamentalmente el Atlántico... ...pero también conectado con Islas Canarias... ...que también han sido incorporados... ...al corredor del Atlántico... ...y desde un punto de vista... ...de la articulación del sistema de transporte... ...para nosotros es muy importante... ...que Huelva ocupe esta posición. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!